hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review de mis vehículos de colección y esta vez se trata de un camión así es el turno le vuelva a tocar a un camión y se trata de uno de la colección grandes camiones y como pueden ver ahora esta vez el turno es para el camión man f2000 y recolector de basura o recolector de residuos como quieran llamarlo y bueno dejo aquí la cámara y empecemos bueno aquí pueden ver a este hermoso camión como pueden ver de color naranja y tal cual les dije al principio este es un camión de recolección de basura o de residuos como ustedes quieran decirle a este tipo de camiones o como se dice en inglés garbage truck camión de basura y bueno yo ya les mencioné el color que domina el vehículo es un naranja y como pueden ver aquí en la caja compactadora aquí en él en él en la cabina ya está en las balizas como pueden ver entre sus detalles aquí en la parte enfrente dice la licencia de de la marca man ahí también dice f2000 en su interior pueden verse los asientos y el volante también puede verse aquí en el parachoques sus luces su matrícula o patente como quieran llamarle dice man 186 podemos ver ahí una puerta de aire acondicionado acá arriba podemos ver aquí unos locos por ejemplo este d de votar basura y una planta y un loco de reciclaje también se pueden ver estos mismos logos en este mismo lado acá dice weights management empresa de basura y aquí también lo mismo además podemos ver que su caja compactadora se puede abrir podemos ver aquí aquí hay una palanca que se puede accionar desde cualquier lado derecho izquierdo podemos ver aquí una rampla que si movemos esta palanca la rampla también se mueve como ustedes pueden apreciar esta es la gran peculiaridad de este vehículo muy muy bueno y otra cosa también cabe destacar que nosotros aquí en chile a este tipo de camión le decimos compactadores compactadores también le decimos este tipo de camiones aquí en aquí en chile y además para un pequeño comparativo vamos a compararlo por ejemplo en este caso con mi camión escanea 420 de grúa policial como pueden ver son exactamente del mismo tamaño de la misma longitud como ustedes pueden ver aquí y para otro comparativo más ahora les voy a comparar en este caso con otro camión de la marca man en este caso con el camión mixer o hormigonera pueden ver que son exactamente del mismo tamaño son de la misma longitud de sólo que el eje los ejes traseros son diferentes por ejemplo este tiene uno solo y este tiene dos ahí tal cual ustedes pueden ver y bueno para recomendar este vehículo yo se los recomiendo a todos los fanáticos de los camiones a todos los que les gusta coleccionar camiones miniaturas se los recomiendo 100% y recomiendo que busquen en el persa vio 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 o en otro mercado informales está está estos vehículos los de la los de la colección grandes camiones me importaba que si vengan o no con fascículos pero yo se los recomiendo 100% lo encuentren o no con fascículos se los recomiendo 100% y bueno búsquenlo en el persa vio vio o en alguno o en otro mercado y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao